Corte de la Compañera Oye 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 Se que te esta pasando a mi Se que mami cuando tu no estas con mi Tu siempre me busca a mi Tu siempre me busca a mi No vayas a negar y dime que si Se que mami cuando tu no estas con mi Tu siempre me busca a mi Tu siempre me busca a mi No vayas a negar y dime que si Me llama a las 12 y 40 todito los fines de semana Se que te mueres con ganas de amanecer en mi cama Su novio le da lo que quiere pero no le quita las ganas Sabe que tengo otra puta pero ella no viene con drama Se monta al carro me paga el si pero el luego me lo mama Si la miro en la calle parece una santa pero es una diabla Si trepa encima te juro a ella nadie le aguanta Si mi cama fuera el infierno ella diario dispuesta a quemarla Se que mami cuando tu no estas con mi Si tu siempre me busca a mi Si tu siempre me busca a mi Si tu siempre me busca a mi No vayas a negar y dime que si Si que mami cuando tu no estas con mi Si tu siempre me busca a 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 mi Si tu no vayas a negar y dime que si Si Posiciones intensas de cuatro paredes gritando mi nombre Yo la jalo del pelo la meto como no se la mete su hombre Si su culo fuera un trofeo en la placa tuviera mi nombre Enciendamos otro puro, brindemos con la botella de rosé Me habla en el oído, me dice que soy una fiera en la noche Que cuando ella está con su hombre en la mente le pasa mi nombre Baby, te juro, yo quiero tenerte todita en la noche De los pienses dos veces, desnuda, te quiero llenarte de placer En la cama del hotel, solito tú y yo Perdido en alcohol, besándote toda completa de pieza a cabeza En la cama del hotel, fumándome un blunt Perdido en alcohol, besándote toda completa de pieza a cabeza Sé que mami cuando tú no estás con él Él, él, tú siempre me buscame Tú siempre me buscame No vayas al mar y te mereces Sé que mami cuando tú no estás con él Él, 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 tú siempre me buscame Tú siempre me buscame No vayas al edad y dime que sí No vayas al edad y dime que sí No vayas al edad y dime que sí Pero la forma me llama Más que la quinoa Él, 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 él. Yeah, 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 yeah ¡Gracias!